Bueno, pues seguimos, ya veis, con billetes de España, Banco de España. Ya veis, tengo dos. Están dedicados a Cardenal, Cineros. Bueno, ya veis, dos billetes de 500 pesetas. Como verán, no tiene número de serie, pero miren, los tres primeros números son iguales en los dos. 595, 595.000, luego 296, y aquí ya no, aquí ya sale 379, 74. Bueno, ya veis, Madrid, 15 de agosto de 1928. El gobernador, la firma, interventor, la firma, y el cajero. Ya veis, la BB. Bueno, ahí vos queda, amigos, voy a dar la vuelta que lo hagáis por la otra cara. Ya veis, bonitos billetes, ¿eh? Voy a poner uno de 10 reales para que veáis la diferencia de lo que es grande, del tamaño del billete. Ya veis la diferencia de un billete a otro de tamaño. Bueno, voy a quitar el de 10 para seguir enseñándonos el de 500 pesetas. Bueno, ahí os lo voy a dejar, ya veis, 500 pesetas del Banco de España. Madrid, 15 de agosto de 1928. Bueno, amigos, ahí vos queda, ahí vos lo dejo. Vamos a ir a por otra cosa.